¡Fíjate! ¡Fíjate! ¿Quién va a tomar? ¡Echo estrando! ¡Echo estrando! ¡Toma! ¡Déjate, por favor! ¡Eh, chasrón! ¡Palo tengo de favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprimé se puede pasar! ¡Víjate que me venía haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gloria! ¡Bien, no! ¡Gloria! ¡Mamita, también, ya! ¡Abrimé, no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Para Marios! ¡Para Marios! ¡Para Marios! ¡Veicin años de los años! ¡A lo mejor! ¡Vamos Marios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oye! ¡Demónale! ¡Cuatro! ¡Nos! ¡Dos! 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 12 13 20 14 16 10 Aaaaajj!! Ar esteh madre Si podarlo a hey d hace Y para qué te quieras scientist people